¡Gracias amigos! Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bueno, hoy es viernes y viene mi esposo Pedrito, Pedrito. Hoy viene temprano, va a llegar como a las 7, son 5 y 20. Tengo que limpiar algo, voy a hacer un poco de arroz y veo que hago para la cena. Y bueno, les voy a mostrar que voy a merendar, porque ya no me queda mucho de esto y les quería mostrar. Compré el otro día un yogur con 40 gramos de proteína, un yogur natural. Tengo duraznos, así que piqué un poco de duraznos. Y tengo granola y le puse un poquito de granola. Así que me voy a comer esta merienda hasta la noche, tipo 8, por ahí, que comamos la cena. Este, les voy a mostrar cómo hice este banquete para mí. Bien, hice esto que es yogur natural con proteína. Le puse duraznos picados, le puse granola y esta va a ser mi merienda. Así que bueno, les quería contar y mostrar mi merienda, cuál es bien saludable y con proteínas, con frutas y granola. Bueno, amigas, ahora sí las dejo y nos vemos más tarde cuando venga Pedrito. Chao. Hola, amigas y amigos. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Verónica, por ahí, pero no hay Verónica. Me vino a ver a mí, pero no estoy, dice. Dice que hay una flaca mujer rara. Está loco, Pedrito. Dice que hay una flaca mujer rara. Dice que hay una flaca mujer rara. Dice que hay una flaca mujer rara. Miren, hoy hice arroz para mí un poquito. Hice un poco de bacon y un poco de spain que tenía en la heladera, reciclando la heladera. Unas salchichas vienas con una salsa que después les voy a enseñar, que la aprendí hace muchos años. Hice un poco de omelette con huevo y hongos. Y esta ensalada me quedó de hoy, así que me la voy a comer. Y vamos a comer esto y vamos a mirar este drama que estamos mirando. Que no me acuerdo cuál es. Ah, la de la policía y el veterinario. ¿Qué deben estar mirando ahora en Netflix? Es de una veterinaria en el campo. Es muy violada. Sí, que vino un veterinario a ocupar el lugar del abuelo en el campo. Y Lulú está mirando la tele, miren. Lulú, tele he visto un poco. Pero digo Lulú y ya me mira. Bueno, vamos a mirar esto. Bueno, no sé si ustedes la están mirando en Netflix, seguramente sí. Bueno, vamos a comer. Chao, Pedrito. A ver qué compró Pedrito. Vamos a ver qué compró Pedrito. Una batería dice para el auto porque como él duerme en el auto va a comprar una frazada eléctrica para el auto para dormir, que no tenga frío. Bueno, entonces necesita una batería para cargar. Para cargar. Así es. Pidió por internet eso. Una batería para el auto. Para poner un calentador en el auto porque así no tiene frío cuando duerme. Ah, sí, la batería. Ah, sí, la batería. Ah, sí, la batería. ¿Y 15 kilómetros? 150 kilos Y yo la 150 kilos Chinchan Shibo Ah, 15 kilos 15 kilos Shibo Bebé 15 kilos Zulu Se metió dentro de la caja Así es la batería 15 kilos Shibo Bebé 150 Bueno Les quería mostrar nomás Eso se compró para el auto Una batería para Electricidad También sirve para cargar teléfonos En el auto Tiene para USB Ahí la puso a cargar Y Golma Yolcshibo ¿Eh? Yolcshibo Yolcshibo Ximño Ximño Shibo ¿No? Yolcshibo Yolcshibo Dice que sirve para diez años de altura. 500 dólares. Ahí se carga el teléfono. Este es el teléfono de combustible. Aquí tenemos el teléfono de combustible. Aquí tenemos el teléfono de combustible. Para las tres. Para el heladero. Aquí tenemos el teléfono de combustible. ¿Por qué? Sí, tenemos el teléfono de combustible. También podemos llevar el heladero de fuera y que es muy caliente. ¿Esto es el teléfono de combustible? a también se puede usar afuera esta batería camping de un camping también será para y si vas a un camping se puede llevar esta batería y carga el teléfono a campi nigo que de polo del mundo hago o chai en amos y don cojo chande o está bueno entonces que no vamos de camping todo el chisme lulu y con los dos pero los gatos le encantan de las cajas y Si se reproducen Los peces oro Ahí mi esposo le puso Esos Esos nylon Ahí donde ponen sus huevos Los peces dorados Se llaman Gumpuno Y ahí están reproduciéndose Así se reproducen Y después ponen sus huevos En En eso Con suerte vamos a tener algún bebé Ahí están buscando A la hembra Para reproducirse Para poner huevos Así es como se buscan los peces Para hacer Bebitos Y después ponen los huevitos Amigas y amigos Hola Pedrito Pedrito está buscando algo Que yo me guste Para mirar Yo soy media especial Con los gustos A mí me gustan las cosas De terror De asesinato De policía De misterio De misterio Yo soy media especial De historia Así que anda buscando algo Para mirar acá en Netflix Ya nos miramos casi todos Otras cosas no me gustan Miren lo que preparé Un manjar Con poca cosa Porque no tenía mucha cosa Miren Hice una ensalada Con mi último tomate Medio aguacate Un pedacito de cebolla Esta ensalada es para mí Porque él no come eso Con unos pedacitos de bacon Tres huevos Con una rodajita de queso Hice un omelette Y esto me quedaban Unas pocas salchichitas Y unos Tongorangue Unos Unas pocas Para terminarlas Ya las hice fritas Con un poquito de aceite Y unas salchichas También con un poquito de aceite Pedrito Su gran plato de arroz Y yo poquito Él me sirvió mucho Y le dije Pero que te pensás Que yo como como antes Así que me saqué mucho Y me quedé con este poquito Yo como más bien Esto Y esto muy poquito Lulu Mue Y bueno Me puse un poco de sabor Y Que tengo todavía Argentina Y ketchup Para acompañar Así que vamos a ver Si encuentra algo Pedrito Para comer Hoy es Para mirar Hoy es Sábado Sábado Toyoil Bye bye Pedrito ¡Suscríbete la Jstedes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Peras coreanas Hola, ¿cómo andan amigas y amigos? Bueno, les cuento que hoy es sábado y bueno, les voy a mostrar fuimos hasta el súper, tuvimos que ir a la comisaría a terminar lo de la denuncia, a declarar por lo de esta mujer y fuimos al súper porque no teníamos nada para comer ya Bueno, les voy a mostrar solo por ahora la comida que compramos al 40% para comer hoy de noche, mañana al mediodía, mañana de noche y el lunes Compramos comida preparada al 40% de descuento Miren, compramos estas tarteletas de huevo de 5 dólares a 3 dólares rebajadas 6 tarteletas de huevo 3 dólares Les voy a mostrar la comida porque después les muestro lo otro Miren, conseguí el pollo al 40% De 10 dólares a 6 dólares Trae 4 piezas de pollo con una salsa muy rica Ya está preparado solo para calentar en el microondas Me salieron entonces 6 dólares Menos, 5 dólares más o menos 4 piezas de pollo grandes Después compramos estos pollos y toc Estos son pastelitos de arroz y esto es pollo con salsa De 40% de 14 dólares a 8 dólares rebajado Bueno, compramos estos kimpap de 4 dólares a 2 dólares Estos arrolladitos de arroz con algas y cositas Esto vamos a comer hoy Bueno, por lo menos este Sankyop Sal Que se ve que está buenísimo Es carne al horno No, al horno no Hopu Oil Ton Sankyop Este está muy bueno, se ve 750 gramos En realidad este sale 15 dólares más o menos O más 19 dólares a 11 dólares 40% rebajado Esta carne está muy rica Carne de cerdo Ahí viene mi esposo Miren, esto es unos sándwiches de papa De puré y unos pollitos con salsa de maní 40% De 5 dólares a 3 dólares Va a arreglar el baño Miren, estas dos shirak al 40% Esto trae huevo, arroz Pollo, kimchi, carne Spam De 4 dólares a 2 dólares rebajado Con esto tenemos para comer hasta el lunes Y otra diferente que trae brócoli Trae pollo, trae arroz, trae carne Trae brotes de soja también, 2 dólares Re barata Y bueno, lo demás se los muestro Después de que comamos Porque ahora vamos a comer Y después les termino de mostrar Las cosas que compramos Ahora vuelvo Hola amigas y amigos He vuelto Bueno, vamos a comer Les voy a mostrar Como les mostré recién Hoy compramos esto Y vamos a comer esto Pedrito y yo juntos Esto Vamos a repartir un poquito Vamos a comer estos kimpap Y bueno, esto vamos a comer Nosotros dos juntos Hoy Vamos a probar A ver, voy a probar un kimpap de estos Viene Voy a probar uno de estos Adiós, tío Tan bonísimo Así es ¿Está bien? Hola Tan bueno Bueno amigas Vamos a comer Y a mirar un poco de La segunda parte Y 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 Miramos el 2 Primero que el 1 Ahora vamos a mirar el 1 Entonces Bueno Bueno amigas Nos vamos Chao Pedrito Chao Vamos a cenar Y a mirar la tele Nos vemos Después les sigo contando Lo que compramos En el super Chao Chau 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 Chau